en una bolsa hay m fichas azules y amarillas si hay p fichas azules en qué razón están las amarillas y el total de fichas bueno primero comencemos planteando esta parte inicial donde dice que en una bolsa y m fichas azules y amarillas vamos a colocar aquí que las fichas azules más las fichas amarillas son un total de m pero nos señalan después de que hay p fichas que son azules entonces reemplazo las fichas azules por p más las fichas amarillas que lo voy a simbolizar con una mayúscula igual m como me preguntan en qué razón están las amarillas y el total de fichas me interesa entonces saber la cantidad de amarillas que hay en esta bolsa así que despejamos a que corresponda a las fichas amarillas y al despejar nos queda m menos p y ahí tenemos lo que estábamos buscando el total de fichas amarillas y eso lo tenemos que relacionar con el total de fichas entonces cuando nos señalan en qué razón nos están entonces estableciendo una comparación entre las fichas amarillas que es m menos p y el total de fichas que corresponde entonces como le dijeron al principio a m luego la razón es m menos p es a m y que eso está en la alternativa e qué razón es el total de fichas amarillas y eso es el total de fichas amarillas y lo de sus